La Barranca dice Estos árboles de la Barranca Es de Mascalapa, guerrero viejo Árboles De la Barranca Porque no han Enverdecido Es que no Los han regado Con agua Del río Florido Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar ¡Ahí no más! De esas tres Que van pasando Lo cual te gusta Lo cual te gusta Valedor Para ti Para ti Soy libro abierto Escribe en mí Te necesito Me necesito Para ti Para ti Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito Me voy en ese tren Que vano en mí Que van con rumbo al sur Te mando en mí Te mando un telegrama Así me voy en ese tren Así me tarde Yo en volver Y el día Que vuelva por aquí Si no hay padre Mascalapa También te llevaré Seguro que sí Y de ahí nos vamos Hasta Chicago Chiquitita ¡Ay no más! Y así suena su papá Martín Carreño y Duño El Comando Inter ¡Eso! Me puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada De volando me responde Y la burra condenada De volando me responde Juana deja que te monte Juana nosotras carutas Juana si llegamos pronto Juana te doy tu pastura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se ponen muy corajuda Cuando me ve con muchachas Se ponen muy corajuda Juana deja que te monte Juana nosotras de esta duda Juana sigamos pronto Juana te doy tu pastura Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje Como el cinito milando Tiene miedo que la deje Como el cinito milando ¡Vale! 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 Si, 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 si ¡Vale! 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 Como la dos salen a la pista Se ríe a su amigo Bertín Cabello Junior El comando veinte ¡Suérale! ¡Vale! Toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Está tocando el conjunto marazón No está perdido, está con luz Está tocando el conjunto marazón ¡Qué bonito se ve el de las carapas, guerrero! ¡Sí, sí, sí! Ya se lo gozan y lo hacen en la mesa Y donde se atoró con mil y abautizan los grillos que hagan bulla ¡Y esa guitarra! ¡Licenciado de Jesús! ¡Ritmo y sabor! ¡Oye! El conjunto marazón no tiene preparación Donde quiera que les toquen se quedan con emoción El conjunto marazón no tiene preparación Donde quiera que les toquen se quedan con emoción No está perdido, sin novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, sin novedad No está perdido, sin novedad Está con gusto y con ganas de tocar ¡Uy! ¡Se va! ¿Ya se cansaron? ¡No le seguimos bailando! ¡Vamos a esa pasión a ver qué te reina ese tema! La boda la celebraban en la sala del coyote La boda la celebraban en la sala del coyote Estaban los cojolotes Cantando mis desiertotes Estaban mis borrachotes Cuando llegó el pepolote Cuando llegó el pepolote Cantando se el bitote Hoy se casó el buitlacochi Con una horreca famosa La boda la celebraban Allá por la hermosa La boda la celebraban Allá por Temazcalá Más amor ¡Sí! Y hasta arriba su ropa Martín Carreño y Chucho ¡Eso! Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galvado Rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se vindo el sombrero Y hasta se vindo el sombrero Y dijo a su compañero Esa vueltecita Hoy se casó el buitlacochi Con una horreca famosa La boda la celebraban Allá por la ruborosa La boda la celebraban Allá por la ruborosa ¡Sí! ¡Ándale, Víctor! ¡Vamos a bailar! ¡Huya! Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Arriba en un patiecito Aviones corren caminos Abajo en una piedrota Estaban unas pelotas Estaban unas pelotas Y para la loba de mal Una vieja chimolera Salí de su franca Le dijo a su compañera Y para la loba de mal Le dije, ya te lo decía Si no fuera por la loba Si no se desamanecía Se me hace que así que sí Se me hace que no que no Se me hace que tu marido No te quiero como yo Ándale, viejo Ahora bien Ya se le arrebentó el columpio Ahora que se columpiaba Y arriba sacateca, señores Ya se le arrebentó el columpio Donde yo se columpiaba Ya se acercaba a los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, navido Con esta brujosa navidad Convojándose el vestido Añecándose el peñabido Las citas del pavido, navido Y el morro de churrumpe ¡Sí! Eso es todo Y arriba el aguacacito también Como dije, no Y arriba el temazcalapa, señor El que quiera ser mi amigo Su esposa debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido, pavido, navido Con esta, su esposa navidad Con poniéndose el vestido Añecándose el peñabido Las citas del pavido, navido Y el morro de churrumpe Y qué bonito, los bonitos Zapateyes, el zapateyes El comadre, el compadre El saludo hasta Chicago Para Los Ángeles, el mayor ¿Qué, chicas? Puro guerrero, paisanito El supo para los King de Reyes, Jr. El comando 20 Ella es de enamorado Y no tiene que gastar Echendo un balde de agua Con un perro a remojar Bienvenido, pavido, navido ¿Dónde está? Su esposa navidad Con poniéndose el vestido Añecándose el peñabido La cita del pavido, navido Y el gorrón de churrumpe ¿Ya se cansaron? Sacándonos el melón Fue para la festejada Eso A ver todos los de Chicago Regalen las palmas a su mamá Eso Los que en la Huacatito Regalen las palmas A la festejada A los que se bañaron Levanten las manos Con los aplausos A los que no Mejor que levante Lala Seguimos bailando Por eso se hará Que dice así One, two, three Suétera Hasta aparece Echendo ya La corta chica La corta grande Pero no Uno te va a sacar Para el regalo Cien Licenciado Victorino Ya se va Esperemos María Teresa Y así la goza Sabroso Sabroso Bonito Eso Y arriba La fe Se cae Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve ausente En medio del salón Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve ausente En medio del salón Le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Padre Clemente Es bueno pa' gozar Vicente Es bueno pa' bailar Padre Clemente Es bueno pa' gozar Y esa guitarra ¡Uy! ¡Uy! Eso es todo Vicente Chicas el feo Y que suene la conga Que suene la conga Primo Que se escuche la jirena Que venga la jirena Palmas 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 Eso Todos esos aplausos Para las destacadas Que gracias a ella En la invitación Felicidades Estamos aquí Bien contentos Alegres Calebrando un cumpleaños Más Bendito Dios Y suéltala Me lo dice One, two, three Mal, azul Si, 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 si No, 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 no ¡Uy! ¡Uy! Con un comarazón De Cacabato organizó Toda la gente dice